Buenas buenas, un gran saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de lo que son los NFT, cómo podemos crearlos, dónde, cómo podemos venderlos y cuánto nos va a costar hacerlo. Nada, comencemos. Lo primero que van a necesitar es tener un VPN si se encuentran en algún lugar donde el contenido no pueda ser accesible. Es decir, si su página está bloqueada en lo que viene siendo su región o su país, simplemente se pueden conectar a través de un VPN, de un VPN, lo conectan a lo que viene siendo Estados Unidos y con eso van a tener acceso directo a lo que viene siendo la plataforma OpenSea. En OpenSea es donde nosotros vamos a trabajar el día de hoy. No nos va a tomar ni tres minutos crear un NFT, publicarlo y llevarlo a la venta. Créanme, va a ser muy sencillo. Iniciemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir a nuestra página OpenSea e iniciar sesión. ¿Cómo vamos a iniciar sesión? A través de una billetera. En este caso vamos a iniciar sesión a través de nuestro Metamask. Yo tengo por aquí un Metamask que acabo de crear nuevo para conectarlo a OpenSea. Recuerden, siempre utilicen distintos tipos de billeteras, no siempre. Utilicen la misma billetera para conectarlo, digamos, a todos los programas. No. Vamos a colocarlo por aquí. Perfecto. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Conectarse evidentemente a la red principal de Ethereum porque es con la red principal de Ethereum que va a trabajar. Una vez que ustedes inician sesión pasan al siguiente paso. Yo evidentemente ya coloqué lo que fue mi foto de perfil, coloqué el background y estamos listos para colocar lo que viene siendo nuestro primer NFT. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero tener ya la imagen que nosotros queremos colocar o digitalizar dentro de nuestra plataforma. Continuemos. Entonces nos vamos a lo que viene siendo en la parte superior de nuestra página web. Nos vamos a lo que viene siendo Create. Excelente. Una vez que ya le han dado a Create, se van a ir a lo que viene siendo adjuntar el archivo. Simplemente hacen clic. Ustedes recuerden ya lo tienen listo. Vamos a colocar Signia Capital to the Moon. Le colocan lo que viene siendo el nombre. Si tienen alguna página web, algún link que haga referencia, información sobre ustedes o el proyecto, lo pueden colocar aquí. Colocan lo que viene siendo la descripción. Este es el primer NFT creado por la empresa. La persona que posea este NFT, Sine Capital to the Moon, tendrá acceso a un NFT de la siguiente colección de membresía. Así vamos a premiar, digamos, a la persona que compre esto. Aquí si ustedes ya tienen una colección, colocan la colección. En este caso no tenemos ninguna colección en nuestro primer NFT. Así, el supply que vamos a tener es uno solo y en la red. Ojo, es muy importante esta parte. Colóquenlo en la red de Polygon. Señores, van a ver cómo va a estar libre de fees. Porque lo que viene siendo colocándolo en la red de Ethereum, tienen que pagar una gran cantidad de dólares. Ustedes recuerden, la red de Ethereum viene siendo la más alta en fees. Incluso hasta cientos de dólares o 130, 150 dólares por publicar lo que viene siendo este NFT. Por ejemplo, yo ya lo hice anteriormente en lo que viene siendo la red de Ethereum. Y aproximadamente ese es el fee. Ustedes van a, sin un solo dólar, poder publicarlo. Y eso es lo bueno de esta red. Los fees se cobran una vez que alguien realiza la compra de su NFT. Y todos los fees lo paga esa persona. Por lo cual van a poder vender un NFT sin invertir ni un solo dólar. Bien, recuerden, le eligen la red y le dan a Create. Una vez que le dan a Create, simplemente tienen que esperar al siguiente paso. Perfecto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ya está creado. Listo. Así de simple hemos creado nuestro NFT. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Publicarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, muy simple. Nos vamos a Sell. Donde dice Ventas. Colocamos, evidentemente, la cantidad NFT. Ethereum no lo van a pagar en web dentro de la red de Polygon. Así que, coloquen la cantidad. Lo queremos vender en 0.1 Ethereum. Digamos 323 dólares. Y vamos a colocar por cuánto tiempo nosotros lo queremos vender. Lo queremos vender por un mes. Como pueden ver, aquí están los fees. Que es la cantidad de impuestos que ustedes tienen que pagar una vez que se venda. Lo que viene siendo este NFT. Y le dan a Complete Listing. Una vez que le den, tienen que firmar el mensaje. Simplemente para que este se publique. Le dan a lo que viene siendo aceptar dentro de su billetera de MetaMask. Y así, señores. Es como ustedes van a haber creado un NFT completamente gratis. Si ustedes quieren compartirlo, simplemente aquí le dan Share. Tienen lo que viene siendo por Twitter, por Facebook, por Telegram. O pueden copiar lo que viene siendo el link. Vamos a aprovechar y vamos a compartirlo por acá por lo que viene siendo Twitter. Y pueden buscarlo también en lo que es nuestros tweets. Perfecto. Excelente. Recuerda darle me gusta y suscribirte para recibir las noticias actualizadas.